¿Cómo están mi gente? Bienvenido a un nuevo stream Aquí estamos con el kit Ya estamos, ya te están viendo ¿Cómo están chat? Estamos con el kit Están todos los cabros ahí atrás, todos carayos Chilenos están todos Estamos tomando ya, así que los esperamos Saludos Viene subiendo el franmuri también, así que está guay Hoy día chat, perdemos todo ¿Cómo estáis? ¿Primer stream que aparecís? Y por primera vez la plataforma Bueno, bueno, bueno ¿Habéis visto algo, no? Sí, yo estaba ahí viendo y Algo estuve viendo Un par de stream hablando puras weas ¿Ya sabís cómo va o no? Hay una pregunta que te la tengo que hacer si decís ¿Sabís cuál es ya? Sorpresa te la vas a dejar Pero esa pregunta la te liberáis ¿Cómo han estado? ¿Qué estáis haciendo? Hubo hermano Grabando caletas, así, rígidos Haciendo hartos proyectos Mentes así, 100% enfocados Hemos pasado por altos Por bajos y normal Cosas de la vida y estamos más fuertes Que nunca, mano, aquí ya volviendo Nada más, como tiene que ser Sí, eso es la mente ¿Eso es la gente? ¿Si es Pepiscotito o no? ¿Qué preferís? Es bueno el comete Es bueno el comete Es bueno A mí me hace mal ¿Por qué? No, me sueldo mucho ¿Entonces es el que no tiene que tomar? Sí, tengo que meterme ¿Vos te ponías a tomar ahora? ¿Vos te ponías a tomar ahora? ¿Vos te ponías a las 7 de la mañana? ¿Juan musiquera? ¿Cuáles es buena? ¿Cuáles es buena? ¿Qué alegor? Sí, hermano Nada, para la tele, no, porque estamos en Twitch No, si te ponías acá ¿Te ponías conmigo? ¿Hace rato? De los tiempos de andar en skate ¿Vos lo haces una jugada andando en skate? ¿Te gusta el skate, no? Sí, yo, patino caleta Siempre subís cosas patinando Patino caleta, hermano De los 6 años De los 6 años De hecho, tú empezaste a ser conocido desde un principio porque patinabas Sí, ¿no? ¿Por qué hacías música? Sí, o sea, hacía videos chistosos ¡Ah, un twist! Todas las noches metas en Wikipedia, ¿no? No, pero me acuerdo cómo fue esos momentos Cuando son como 2018, 2019, hermano Sí, nada, hacía videos así, guayando, hermano Yendo a la almohada a patinar Peleábamos con los guardias, no sé Este es el flambor ¿Este es el magnate baxo acá? Yo lo que ha hecho es que voy a ir cerca de mi casa ¿Verdad? Pero veis que llegaste para el raíz muy arriba, hermano ¿Verdad? Llegaste para el raíz muy arriba Te voy a ir llegando a Brasil Llegando, cabrón A ver los temitas, un tema del agua ¿Pero es tuyo? No, no, este es del agua Ah, bien ¿Es bueno en agua? Sí, hermano ¿Cuánto es tu arquitecto favorito? ¿Chileno? ¿Chileno? Ah, son todos buenos ¡Dame tres! Pero que digáis que vos los que más escucháis Lo voy a dejar un poco Lo queréis matar A ver, le subí mucho Ahí está bien Hubo otro, hermano, que no me gusta elegir Pero, hermano, siento que son todos Tienen un nivel brígido, hermano Aquí en Chile hay un talento Yo siento que Chile es... Sí, hermano Es potente, hermano Está fuerte, hermano Y, hermano, hay que hacer, hermano Las cosas bien, nomás Enfocarse y unirse Esa es la parte, esa es la clara, hermano Y en todos los ambientes están creciendo Dicen que le suban Bueno, tomemos, coche, tu madre Deja culiar ¿Suele ahí? Un poquito Sí Ponenlo, pero a la calma, chat El primer tema... Yo te conozco con el... Coche, tu madre Suéltalo Con el que te conocí Y que los conocemos todos Yo creo que es con el... Saca Tumblón Esa hueá fue mundial Sí, pero... Igual ese tema, o sea Fue parte de como... De un proceso mío Como que estaba así... En otra... En otra palabra Era más cabrón chico y todo Entonces... No sabía bien lo que quería hacer Yo hacía nomás música ¿Pero te gusta ese tema? O igual como que... No mucho, hermano No también estoy, hermano Pero tengo temas mejores por eso Pero... Por cuéntame la pregunta Pero igual entendís que por ese tema Saca Tumblón Pero por ese tema Igual pegaste, dice Sí O sea, sin ese tema quizás no te hubieras pegado tanto No hay que mal agradecer nada, hermano Así... Los pies siempre en la tierra, hermano Pero... Igual... Yo puedo hacer cosas mejores Sí, lo he hecho Sí, lo he hecho Mano, o sea... El único chino en grab con Osun Y con Osuna Gracias a Dios, hermano Le acabó Ah, con Osun Buena por... Que después como la... La con... Internacional que sí se hizo Después fue como... J Farvin, con Potima Sí Pero tú fuiste el primero que estuviste con... Así de pegado como la grab con un guac. Con Osuna O sea... O sea... Como parte, sí Gracias a Dios por eso, hermano Es una bendición, hermano Es una bendición Hermano, Osuna subió una historia escuchando a Illuminati y me etiquetó al Diego Smith, me etiquetó a mí. ¿Vos estás en tu casa? Estaba durmiendo, hermano. Estaba durmiendo. El día anterior, parece que había grabado, había salido, no me acuerdo bien, hermano. Fue hace tiempo y... Lo que pasó fue que yo desperté así, por el teléfono explotó un mensaje. Osuna te subió la historia escuchando el tema, hermano. Yo quedé loco, hermano, así dije. Se creyó. ¿Cómo te decías loco, hermano? Tenía 17 años, hermano. Ahora tengo 21. Estaba armando ahí un álbum. Estaba un piola, hermano, ahí. ¿Cuántos días hay sin sacar un tema? Saqué un tema de hace poco, pero no con tanto así... No tan brígido ni nada así como para sacar álbum, hermano. Yo tengo hartos temas igual ahí guardados, pero... Como igual más maqueta, no he terminado tantos proyectos así finales. ¿Pero lo estáis metiendo mucho? Sí, o sea, como... Es que yo me grabé, hermano. Me aprendí a grabar así como que... Yo podía grabar con hartos productores, pero igual los productores igual... O sea, están ocupados, igual tienen... Tienen harta pega, entonces no puedo andar molestando. Entonces me aprendí a grabarme y... Ya con eso me descubrí, hermano. Ya tenía hartos temas. Pero me robaron el cósmic. ¿Te robaron? Sí. Sí, después... ¿Pero robaron en la calle o...? No, en el maletiero. O sea, en la maleta. En Viña. Hay gente... Pregunta si en el álbum va a estar el Diego, supongo, ¿no? En el álbum pregunta si va a estar el Diego. No, pues un álbum, los dos. Los dos juntos. Sí, pues de vio, pues... No estoy serio, hermano. Estamos hablando algo serio. ¡Conséntate, Juan! Sí. No, pero... Lo he suelto nomás para que estén atentos, pero... Ya tenemos unos temas que hicimos ahí cuando fui a Argentina. Hicimos los medios temas, hermano. Están ahí guardaditos. Con productores grandes y ya. Buenas, buenas. Gracias a Dios, hermano. Un tema... Un artista con el que grabaste, algo que nunca pudo salir. Vení. Uh... De hecho, tengo un tema ahí... Bueno... Que es una maqueta que está en mi pura parte, sí, pero... Ya voy a decirlo, ¿no? Ah... Eh... Se lo mandé a Balvin, hermano. Y... Y... Sí, pues estaba ahí en proceso. Estamos conversando y todo, pero... Todavía no terminamos nada, pero... Está en mi pura parte. De hecho, ese tema se lo había mandado a Yaga y Maqui, en verdad, hermano, al primero. Pero... Como que... No pudimos concretar bien y... Se lo mandé también, así. ¿Al Balvin? Es que, hermano, es muy bueno el tema. No, no lo compuse yo, sí, hermano. Lo compuso el Tyson. Tyson, hermano. Ah, ya. Qué fuerte, bueno. Y... Lo tenemos ahí guardadito, hermano. Lo produjo el triple. Nada. El tema así. Pongámoslo. Montrémoslo. Montrémoslo así. Creo, no sé. ¿Ese es? Ese es. Ese es, ese es. Suelo un poco. Una maqueta así, hermano. Esta... Tengo que meterle ahí porque todavía no hemos terminado concretado nada, pero... Lo tengo ahí guardado. ¿Qué hice? ¡Bueno! ¡Bueno! 960, la música así. ¡Bueno! Me gusta mucho tu melodía, güey. Claro, dale. ¡Bueno! 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 En esta parte de acá. O sea, podemos decir que volvís más fuerte que nunca. Si, me heridas, no. 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 1 ahí no va va el tema maqueta hermano y ese que le mandaste al balbir si hermano, quizás ese hermano lo quería puro castell a los dejo pero no se si fumar el cámara como querais tu hermano estoy intentando dejarlo si? pito? porque yo fumando acá igual fumo pero te cuesta dejarlo por que razones las dejaríais? es que a ver que ha dicho es imposible oye soldado el agua no el agua pero se padeó el agua No creo que voy a matar a un trist Estoy ahí enfocado a hacer el mente, quiero hacer muchas cosas Estoy aquí todos los días encerrado en mi pieza, pensando brillo Hacer hartas cosas, quiero hacer hartos proyectos Tengo un par de chubomentes, pero estoy esperando que se den ahí con el tiempo Quiero hacer las cosas bien, que se dé ¿Qué se dé? ¿Quién más llega a esta casa? Viene más gente del mal lujo Después vienen las mujeres solteras Con enorme seno ¿Por qué llegó nunca a la loca? ¿Qué hace? ¿Más negro que yo? ¿Te voy a fingir por qué estáis acá? ¿Por qué te estoy acá? Veníte nomás ¡Insultame! ¡Trátame cuando oscule ahora! ¡Trátame cuando oscule ahora! Este bueno es un jugón que ya está ahí Ahí está Ahí llega y se va Dale a tu casa hermano, dale Pasa ¿Qué está pasando en esta casa? No puedo leer los comentarios Pasa muy rápido Pasa muy rápido Igual te vas a ir al agua Alza de la polera Aquí nomás Si, pero te venís polera el agua, siempre anda sin polera Siempre Siempre No mamá, me crees que se la robe No Crees que se la robe Ya entré Crae pastaya Ah Hostia, mira La olita, la olita Andame, que me llevo por ahí Ven para acá La olita, la olita La olita, la olita La olita Estamos por ahí papito A ver a A ver a A ver a A ver a ver A ver si está lento ¡Vamos! 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 Tenís más guata que ballenas Parás Se enoja, chica ¡Chau! La mala gente siempre escribe hermano Y escribe, y escribe ¿Por qué leíste una pelada? No, pero lo mismo Pero tío No, pero es normal Hermano, aquí le hemos pelado Aquí le hemos pelado todos los días Pero bueno ¿A vos te ha caído mucho hate en tu carrera? Sí hermano Yo igual he recibido cualquier hate Sí Pero era para los tiempos de Cuando estáis sacando los temas Sí Los de... El saca tu plona Ahí fue mucho hate, ¿no? Caledad hermano Y aparte que Cuando era chico, igual sufría harto hate Así por ser guatoán y todo hermano Pero O sea, hate así como bullying Sí Y Como que después de hacerte conocido Que te sigan tirando Igual me hizo mal Pero... Después tú... Super ver bien las cosas hermano Y... Y... Y dejarlo pasar ¿Tú crees que ha sido como un... Un obstaculoso en tu carrera? No hermano No? Igual me frenó un tiempo hermano Pero supe... Supe... Superarlo hermano Gracias a Dios hermano Tomé altos consejos de esta gente Y más que nada me escuché yo mismo hermano Sí Me puse a conversar conmigo mismo Así por así decirlo hermano Y... Y... Plantearme lo que sí De repente me... Pensé muchas veces en retirarme también hermano Y... Y... No, hermano para adelante Aprendí a grabar y todo Y... 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 El tema así sí Eh... Eso... El principal aquí hermano O sea la música principal eso Si tú confías en ti Confías en tu talento Tenís que seguir, seguir, seguir y... Sí Y... No piensas el freno En la música hay que tener mucha confianza en lo mismo Cualquier artista que esté viendo esto Eso... No... No paren No pierden malos comentarios Y nada Ustedes son teniendo un tema hermano Si... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Tu tienes que abierta esta pena Un huevo Un huevo... Un huevo... La que fue una pelada Uy, lujo, andré hermano Pero porque llegó el lujo, weón ¿Qué se convirtió en esta casa, weón? Con respeto, dis Y quiere puros fumar Si, ¿Quéthe fuma, weón? Pues si eres mayor de hachas, no, weón Gente, soy mayor Hermano, yo en la Junta Aquella entrevista a la Junta Quería puros fumar hermano Y yo era menor de edad Sí... Ay, fui su bin chyba Marrit didn't die Si, quería puro fumar hermano, quería puro... puro domacer, puro... Pero ahí fue cuando tu hermano con los completos. Compartir con él sí, ¿no? ¿Cuánto te comiste? Hubo uno hermano, tengo una historia hermano. Si, comí un puro completo y después quería seguir comiendo. Y los dejamos guardados así después. Y estábamos en una terraza y los dejamos los completos ahí. Y se llenaron de hormigas. Se llenaron de hormigas hermano. Los puros y brígidos. Y queríamos puro seguir comiendo y no pudimos. Quiero hacer un perrito con él, que él aplica esto. Oye cabrón, ¿se escucha todo acá? Uy, ponte serio vos. Cállate vos. ¿Por qué llegan a mi casa todo el día? Vaya a sus casas, tu familia no le dicen nada hermano. Tu red de culiado está vacío. Si venís con esa tiseta culiado, pones todo el día. Cállate, hay problema con las tetas. No, 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 no. Este es la tiseta. Estos güeyes ven para acá, saquen todo el refis y todo el día acá. Y el parte culiado lo pago yo, con churbano. Y un güey la parte choco. Hace la pregunta o teco Ya pregunta Silencio, porque esta es la pregunta mas importante de esta casa No, llegamos al momento El día dura 24 horas 24 horas pueden pasar muchas cosas Silencio Silencio por favor Oye, oye Sanmur y Guleo que te piora por nada No te sé Quistetón ¿Cuál es tu record de pajas? No, 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 no Esos negros ¿Cómo hace 17? ¿Qué chulo pasa? ¡Es suyo! Hermano, unos puertos ¡Ponte mi hijo! ¡No! ¡No! Hermano, ¿por qué viene uno con un bolso? No, hermano, en serio, en serio Espérate que esta buena increíble hermano ¿Por qué sigue llegando gente a mi casa? ¡Juan Valle! ¡Ese coche de tu madre! ¡Ya! ¡Audio, audio, audio! ¡Audio, audio! ¡No me saludis! Si hay que ir aca, culiao ¡Pregunta culiaaa! ¡Pregunta culiaaa! ¡Pregunta culiaaa! ¡Jajaja! Quistetón, ¿el record de pajas cuánto es? ¡Las 24 horas! ¡Cero, hermano! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero, hermano! ¡Cero! 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 ¡Cero, padre! ¡Cero, padre! ¡Qué mierda! ¡No, ya! No, no, seriedad, seriedad, cabrón Ahí se nota que todos mienten, hermano Hermano, yo hablé con el Tarek por Instagram Y yo le dije, hermano, yo quiero hacer un stream Quiero hablar de mi música, quiero hablar seriedad Quiero hablar cosas vias, cosas pa' mí Y como que ahora llega y me llega con esta pregunta así como de ganar y... Pero escucha, esta pregunta es muy necesaria No, hermano, es que... Esta pregunta puede definir muchas cosas en la vida Ya, hermano, una ¡Tú éxito! ¡Retira, retira! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Veinticuatro horas! ¡Veinticuatro horas! ¡Veinticuatro horas un día! ¡Veinticuatro horas un día! ¡Claro! ¡Hola, TikTok! ¡Hola, TikTok! ¡Me doy pene! ¡No, ya! ¡Veinticuatro horas! ¡Veinticuatro horas un día! ¡Gente, por qué comentan puras weas, weas! ¡Seriedad, seriedad! ¡La seriedad se me perdió a cerrar! ¡Mira cuántos weas hay en mi casa! ¡No! ¡Y lo peor es que están viendo cómo evoluciona mi curadera, weas! ¡Veo! ¡Es bacán esa, weas! Pero, ¿me está yendo mucho el tema? Tenís que responder ¡Ah, me está yendo el tema! ¡Ooooh! ¡No, pero mira, pa' pa' hacerte la más simple Récord de pajas, Lalo. ¿Yo? ¿4 o 5? Ya, un día estoy hablando, no a la misma hora. Ya, yo creo que es lo mismo, hermano, 4 o 5. ¿Pero, hermano, hace como 4 años no te has mentido, hermano? No, cuando éramos chicos. Sí, hermano. No te deciste que ayer, hermano. No, cuando chico. Hermano, cuando chico... Cuando chico yo me corría pajas 7 días al día, jugué a tomar la pintura así para al lado. Hay como 20 hueones en mi casa, hermano. ¿Qué preguntaste? No. ¿Sabes qué estoy diciendo? Si me están escuchando, si están... ¿Qué están las salchichas? Gente. Gente. No he descurado. Le doy un consejo de vida. No sé si han escuchado el meme de septiembre sin fab. No, no es septiembre sin fab. Todo el año sin fab. Sí, hermano. Tú me voy a decir que en verdad no te bajeo. No, hermano. En serio, hermano. ¿Cuándo fue la última paja? Hoy día dijo una. La última paja global, ¿cuándo fue? Oye, se fue a la coche de tu madre en esta conversa, hermano. ¿Qué pasó? Ya, para dejar de hablar de masturbación. ¿Qué? ¿Hermano viste el agua que dijo? Sí, no, pasaba. Mucha vez. Para dejar de hablar de paja. ¿Cuántos dedos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? ¿Cuántos dedos? ¿Qué? ¿Cuántos dedos? 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 Los que me pidan por mano de paja. Ocho. Ocho. ¿No sabes? Ocho. ¿Cuántos dedos tendrán que reponer? De uno al cinco. ¿Cuántos dedos? ¿Pero qué? No tendrán que decir un número de uno al cinco. No es nada sexual, no es nada malo, confía en mi Pero a la puta la guay, yo te estoy diciendo los que me pidan y no sé si es sexual o no Y yo te estoy metiendo al lado sexual al tiro Sí, o que tuve una mente distorsionada, por malo, eso lo causa la baja, por ahí ¿Qué ojo de la calzada? Ahí la gente está diciendo uno ¿Cuántos deos? ¿Pero de qué, por malo? No es lo que quería, hermano, no es lo que quería, es verdad Hermano, ¿cuál es tu vida? 2 mil, hermano, hermano, hermano ha subido 300 personas a la vista y hay 2.800 hueones viéndolas y... ¿Cuál es eso? Un número de huevo Un peor huevo, ya Un peor huevo Le gusta el huevo, gente, porque miren dicen dilo, dilo Dilo, un número de número sí, confía, en verdad no es nada malo, hermano, confía en mi Cuatro, cuatro de va, ¿eh? Chala, janta, dice el tío Jajajaja ¡Ay, cae un puta! Gente, me encantó el Twitch, voy a pasar más en esto en este mundo Tienes que venir para acá, acá todo el día Hermano, ¿sabés qué? Ni siquiera tienes que felicitar en tu cuero, no he visto ni un culer, mira dónde están Vos llegan, ¿no? Los coches tu madre, hermano, ven en casa ¿Quién me va a dormir aca hoy día? Levante la mano Me dejaste en vergüenza por mano ¿Por qué? Por malo entonces me estoy yendo al tiro todo el mundo ¡Los que caigan nomás! Ya entonces 20 dedos el mundo Uy la gente ya Si estamos volados, estamos volados Un poco copeteados pero La vida es una sola ¡Batalo bien! ¡Batalo bien! ¡Batalo bien! ¡Batalo bien! ¡Batalo bien! Eso, ¿Qué le diré? ¿Qué? ¿Y qué? Oye, estos dos güeres Se van a pescar a combo estos dos Vamos a hacer un torneo de obceo Y este buenco, este buenco, crees que gana pero sé al ojo Yo le he puesto el negro ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira, así que es Tú y tú contra mí ¡Dos personas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye! ¿Y por qué no te pegamos el tío? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Vení! ¡Vení! Bueno, se ha bailado guaracho, man Pero... Cuenta tu experiencia, como te has sentido aquí, de volver, estamos trabajando las pistas, tu sabes de sentirse esta emoción, felicidad porque se viene otro para tu camino Hace rato no tenía tanta conexión con tanta gente hermano, así como... que me estuviera viviendo una mentalidad, así como... rígida Sí, pues lo hago, hermano Nosotros a veces no lo asimilamos porque hacemos tabato los días que ayer que lo paguen, así como que... que viene así... una vez, la primera vez es rota Sí, hermano, es loco Yo no asimilo, hermano Nadie, porque aquí ya estamos acostumbrados, así Ahí se está saturado, cacho Yau, Yau ¿Dónde está el palo? Sí, se ha saturado, ¿no? ¿El palo? No, no, no Es que lo digo porque... Mano, mira, acércate 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 No, pero que sabés qué, por ejemplo este micrófono es profesional, por hermano Entonces... Sí, ese es maldito, hermano Yo he grabado, teníamos... ¿Y por qué está sucio? Ah? Voy a hablar ahí, te veo bien... ¿Y por qué está sucio? ¿Se escucha de vara, hermano? ¿Se escucha de vara este micrófono, culiado? Sí, es de bueno, hermano, ¿verdad? Pero es de bueno, hermano Siento que la desconfianza me va a matar Mi mente no para de pensar Me pongo nota y luego desaparezco Baby, no te quiero lastimar Por eso que a veces yo me alejo Y no es porque hiciste algo mal Estoy hablando conmigo en el espejo Yo no te quiero de lejos Ni ni qué puedo hacer yo